¡Empieza la fiesta! ¡Para vos! ¡Ja, ja, ja! Ex de Pucaramanga, Colombia DJ DJ Miguel Ferreira 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 No quisiera que te martes, mujer No quisiera que te alejes, mi amor Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Mi destino está en oscuro, mujer Y entendemoslo de nuevo, mi amor Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Que todo se arreglará Mixes y remixes Para no dejar de bailar DJ Miguel Ferreira No quisiera que te marches, mujer No quisiera que te alejes, mi amor Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Mi destino está en oscuro, mujer Y entendemoslo de nuevo, mi amor Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate, ya lo verás Que todo se arreglará Que todo se arreglará Quédate, ya lo verás Quédate, ya lo verás ¡Gracias!